¡Uh! 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 Ellos no se les dan, sí. ¡No se les dene de vuestralesia! ¡Uh! ... ! ¡Vamos! 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 El antiguo amor, el mar de la vida Hace la mano, abrirle la red, decidirle su espinada La mano, la mano, la mano, la mano Amor es un amor, 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 es un amor grande Pero la fuente está en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo Pero me llevo a recobar, de mi manera Pero no pienso que en el cielo, en el mundo, amando a la antigua El antiguo amor, el antiguo amor, es un amor, es un amor, es un amor Puede seguir de pochilla No sabes cuánto te ves No sé si no, no te doy No sabes cuánto te ves No sé si no, no sé si no, no sé si no A ver, ahora sí, las mamás que nos ayudan a cantar, ¿cómo dicen? Amar solo vivo, y a mi vida, que siente de cosas, hasta que canto de su cariño, y a mi vida. Amar solo vivo, y a mi vida, 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 y a mi vida,